Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, otra vez con No Humanity. Este juego que se trata, bueno si no lo recuerdan, pues una probadita nada más del modo clásico. De tener que esquivar todo este tipo de cosas, los láseres, las flechitas y los monstruos como ese tipo de monstruos que aparecen aquí. Y ya perdimos, bueno, el chiste no era este. El objetivo de este video, ¡oh rayos! Le puse reintentar. Error mío, no, quería reintentarlo. Ya la costumbre, ¿no? De que siempre le andes picando en reintentar. ¡Uy, uy, uy! Ah, ya. Ok, omitir y la casita. Ok, el objetivo de este video es para que vean que hay un modo de fiesta. Y en este modo de fiesta puede jugar contra otros oponentes en línea o los que estén cerca, que obviamente yo creo que va a ser muy difícil. Pero en línea le picamos y conectamos y tenemos una sala, una lista de hots. Podemos crear nuestra propia partida rápida, crear partida o actualizar. Y podemos unirnos a los que están. O si no, directamente aquí, en la espadita, al lado de... Ah, no, en la espadita no. ¿Ven el simbolito que aparece? Al lado, ahí podemos elegir un arma que ahorita nada más tenemos la posibilidad de lacha. Pero bueno. Y en fiesta le ponemos y otra vez entramos y le podemos poner directamente a donde está el ovni. Y entramos de manera aleatoria. Pero esperamos a que termine la partida para volver a comenzar una. Ahí está esperando a que los jugadores terminen. Ya terminaron. Solo hay tres jugadores. Bueno, dos aparte de mí. Y podemos combatir. Y ganamos, creo que monedas, sí. O sea, ganamos más para... ¡Uy, uy, uy! Ahí está Emma Watson. Y si agarramos ese engrane, tenemos la oportunidad de usar el hacha. Ok, ya perdí. Raya, ya perdí. Ah, no, todavía no. ¿Sigo vivo? ¿Sigo vivo? ¿Sigo vivo? ¿Ya perdí ahora sí? Queda en segundo. Bueno. Todavía no capto muy bien cómo esto funciona. Cuando apareces como... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ah, ya! ¡Farquece! Aún podemos. Y así cuando nos quedamos así. Yo soy el arco con la flecha. ¿Sí vieron dónde morí, no? Bueno, podemos disparar cosas para aún así tener la oportunidad de matar a los demás. Y... Y le vamos a dar a la mosquita esa. Esa mosquita es la que queda. Esa mosquita es la que queda. Y ya murió. Bueno, quedamos en segundo otra vez. Y esto se reinicia automáticamente. Hasta que nosotros queramos. Y bueno, pues... Aquí, pues, es aleatorio. Pero podemos jugar con los... Amigos que tengamos. Y ya... Ya me mataron. Está... Atácale, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Ah, mira, mira. Muy astuto. Estamos hechos arcos y podemos dispararle a la mosquita. Ya murió la mosquita. Eh, quedé en tercer lugar, bueno. Y ya, depende de cada lugar, es con las monedas que te dan. Y como son juegos rápidos, pues... Está bien. Uy, uy, uy. Juegos rápidos y realmente... Uy, uy, uy. Necesitamos agarrar. Ya no lo conseguimos. Ah, caray. En segundo y dos monedas. Ah, cero victorias, sigo sin ganar. Ya se unieron, ya somos cuatro ahora. Ya se unieron más. Tengo el hacha, tengo el hacha. Usen el hacha, usa el hacha, usa el hacha. Bien, ya matamos a uno. Oh, ya me maté. Rayos. Pero no puedo disparar a los demás. Ya se acabó. Y tres monedas. Bien, tres monedas. Entre más seamos, pues más... Monedas vamos a obtener. Ya... Ah, sí, yo obtuve el hacha. Oh, rayos. Debía haber... ¡Oh, ocho monedas! Gané. Ya tengo una victoria. Bien. Volvemos a hacer tres. Uh, uh, uh. Sí, mi hacha, mi hacha. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Ah, solo quedo yo. ¿Gané? No, solo quedo yo, solo quedo yo. Solo quedo yo, solo quedo yo Y la otra hacha Rayos Dos victorias, tres monedas Bueno, es lo que les quería mostrar Esta ocasión De que podemos obtener monedas Digo monedas, combatir entre nosotros Porque Bueno, podemos jugar en línea Y otro tipo de cosas Tenemos este modo Que es el modo que estábamos jugando De los monstruitos Es el modo original que tiene nada más dificultad De dos estrellas Es el fin del mundo y tú eres el único sobreviviente En una diminuta nave espacial Tú estás tratando de asesinarte Buena suerte pequeño sobreviviente Y aquí la dificultad Es de tres estrellitas, bucea bajo el agua Y conoce a los habitantes endémicos de las profundidades Más enemigos, amplitud oceánica Y muere a mayor rapidez Necesitamos 500 Gs para conseguirlo Pero no tenemos Tanto Y tenemos ya Como vieron Con Emma Watson Que es la con la que jugamos Y tenemos a Aladdín Y a Beethoven Creo que si es Beethoven Tenemos a Doctor Who Algo así Doctor Fu A un dado Que ya podemos mejorar Y a este Y a un copo de nieve Vamos a jugar con Con el Beethoven Si es Beethoven Creo que decían que era Beethoven Bueno Estamos esperando a que terminen los competidores Este juego es para demostrar Que existe un modo fiesta Donde podamos jugar online Bien Hay cuatro ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es el segundo lugar? Rayos Soy un novato A comparación de ellos Rayos Esa cosa es increíble Mira Ocupa dos lugares Rayos No puede ser Ya perdió otra vez Ahora que hay un segundo Wow Esta cosa es imponente Yo creo que Ha conseguido mucho Ha gastado demasiado Bueno 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 Una moneda Aunque sea Ya fracasé Esto no dura Mira Qué cosas Qué cosas No te tiene oportunidad Cuando se tiene algo así Bien En su inventario Debe tener Todo lo posible Yo creo que Mejor me salgo Y entro otra vez Para ver si hay otro diferente No es el mismo Pero aparece Hulk También Bueno Vamos a ver Si ahora sí podemos Conseguir Aunque sea una victoria Bueno Mejor hay que escapar Ok 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 Escapamos Bien Bien Vamos Vamos Bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No perdí Rayos Bueno Yo creo que a veces Pasa esto Cuando se salen todos O No Yo qué sé Yo qué sé La neta La verdad No tengo ni la menor idea Ahí está Hulk Y el El maniático Ese loco Ya agárralo Ya lo agarraste Bien Tenemos el hacha Pero yo mismo Me mate Así que dispara 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 la Hulk Dispara la Hulk Ahora que estamos muertos O aún podemos ¿Qué es esto? ¿Por qué se sale automáticamente? Ok 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 Escapale 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 Rayos Ya consiguió su Ah ya lo mataron Oh ya conseguí mi hacha Vamos Muere Hulk Ah Maté a Hulk Ya 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 Fue Fue mucho ¿No? Ahí está Diez monedas Me pone mi coronita De campeón Ok 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 Vamos por las monedas Aunque sea para Ya no conseguimos nada Y quedamos en Segundo lugar Es que no veo Bien Ahora si ya somos más Entre más seamos Mejor se pone La verdad Vamos a esquivar todo Y no logramos esquivar todo Ah pero gané Gané A veces la cuestión es sobrevivir Y no matar Bueno aquí morí muy rápido Y segundo Pero cero monedas Cero monedinis 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 Uy 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 Consigue Ahí está mi hacha Uy todos quieren matarme Todos quieren matarme Todos me están apuntando A mi Rayos me dio Me dio Logro desbloqueado Que logro desbloqueado Ah Jugar 50 juegos Se reinicia automáticamente Yo ni siquiera pido regresar Espada Espada Ah ya no sirvió de nada El hacha Perdón Y listo Se acabó Ya se acabó No Ah no Ah Último lugar Ahora Es un Es un icono De De mouse Es el cursor Perdón Icono de mouse El cursor Solo quedo yo Solo quedo yo Rayos Bueno Seis moneditas No le hacen daño a nadie Uff Rayos Pensé que lo iba a conseguir ¿Quién queda? Aquí era el cursor El cursor queda hasta allá arriba Ya le dieron Uy en último lugar Cuarto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno parece que se salió automáticamente Vamos al modo clásico A ver que conseguimos Con este chavo Con Beethoven Ya tuve más práctica Ya sé de qué trata esto Y ya no pueden vencerme Tan fácilmente Bueno pues Sí, sí Como quieran Pero bueno Ya estoy más o menos Acostumbrado a esto Ya Mi reacción es más rápida Debe ser más rápida Vaya Nueve segundos Nada más Parece que Beethoven Sí, sí Beethoven Sí Oh rayos Oh rayos Vengan a mí Misiles Vengan a mí Los esquivos Oh rayos El niño Aquí nadie me hace daño Ay Chin Creo que sí Aquí nadie me hace daño Oh yo mismo me mato Una vez más Una vez más Vamos Parece que Emma Watson Es la mejor Ah No puede ser Emma Watson Es la mejor La que más ha durado Con la que más Hemos durado Es Emma Watson Vamos aunque sea Intentarlo una vez más Con alguien más O mejor Aquí le dejamos La próxima vez Espero que Los encuentre ustedes Les voy a poner un anuncio Si es que quieren jugar Este juego Y nos vemos en la próxima Muchísimas gracias Bye ¡Suscríbete! Gracias.